Música Un saludo muy especial a los televidentes que se conectan a esta nueva emisión de Mundo Más Noticias. A continuación nuestros titulares. Mundo Más Noticias continúa hablando con los concejales electos para el periodo 2024-2027 en La Ceja. La infancia, la cultura y la equidad de género son algunas de sus apuestas. Inicia el proceso de convocatoria para elegir el próximo personero y secretario general del consejo en la localidad. En la página web de la corporación se encuentran todos los requisitos. Música Hasta el 28 de noviembre la comunidad podrá inscribirse en el concurso de pesebres con material recuperado promovido por empresas públicas de La Ceja. Música Como todos los miércoles, conozca las vacantes de empleo disponibles en La Ceja y la región. Estos y otros hechos en la presente emisión, hoy con Selena Moreno. Música Mundo Más Noticias habló con algunos de los concejales electos del municipio de La Ceja. Aprovechan para agradecerle a la comunidad por el voto de confianza y hablan sobre su plan de trabajo para los próximos cuatro años. Mundo Más Noticias habló con otros de los concejales electos en el municipio de La Ceja para el periodo 2024-2027. Orlando Ríos, quien obtuvo nuevamente la curul con 860 votos, indicó que dentro de sus principales expectativas están el trabajo por la primera infancia, la adolescencia y la juventud. Muy feliz y agradecerle a Dios y a toda la comunidad, a las personas que nos acompañaron con su voto de confianza el pasado 29 de octubre. Y seguir trabajando, trabajando fuerte desde el Consejo Municipal, como siempre lo he manifestado, sobre todo trabajar muy fuerte con las familias y los ciudadanos más desprotegidos y desfavorecidos del municipio de La Ceja. Y continuar insistiendo en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestros sueños, que lo que tiene que ver con la primera infancia, trabajar muy duro en el tema de prevención para evitar el consumo de estupefacientes, construir nuestro propio centro de recuperación y rehabilitación y tantos proyectos que he venido liderando desde el Consejo Municipal y que ahora que somos gobierno, en cabeza de la doctora Maril B. Santa Santa, estos proyectos se conviertan en realidad para beneficio de toda la comunidad. Por su parte, el concejal electo, Jonathan López, con 638 votos, llega a la corporación con varios ideales, además de seguir fortaleciendo la cultura y la convivencia ciudadana. Vamos a seguir fortaleciendo la cultura, siempre hemos representado a este sector con las ideas y creo que hoy merece consolidar ese centro cultural que hoy se viene gestando, la Secretaría de Cultura que nace por medio de esta gestión desde el Consejo Municipal y desde la Curul. Y vamos a seguir fortaleciendo. ¿Cuál es el mensaje? Hoy los artistas y los actores culturales son fundamentales en el desarrollo integral de nuestros ciudadanos en todos los programas de formación artística, pero hoy queremos representar a toda nuestra ciudadanía, porque la cultura es todo. Juliana Cardona, quien es otra de las concejales electas, manifestó su deseo de seguir trabajando por las mujeres y apostarle a una verdadera equidad de género. Ella obtuvo 551 votos y anhela seguir realizando todo con amor a través también de su historia de vida. Ya se reunió con la alcaldesa electa para seguir generando nuevos retos. También es un motivo de mucha felicidad y de mucha expectativa. Llevábamos tres administraciones municipales sin concejalas electas desde el primer momento, entonces con mucha expectativa para trabajar en equipo, para trabajar mucho por las mujeres, por el tejido social y para impregnar ese toque femenino del cual hace mucho carecía el Consejo. De manera general hay un reto muy importante con todo el tejido social, con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, con los adultos mayores, pero yo creo que independiente de las líneas que tengamos para trabajar, el principal reto que tiene el Consejo actual y la alcaldesa electa es recuperar la confianza de la población en los procesos políticos. Es el mayor reto y es el principal propósito que tengo, demostrarle a la gente que sí podemos hacer una política limpia, transparente, un control político eficiente, que recupere esa confianza que el ciudadano necesita. Alexander López, quien fue el concejal con mayor votación, expresó su agradecimiento hacia la comunidad y habló acerca de los retos con los que asume la curul. Espera tener un encuentro cercano y pronto con la alcaldesa electa, Hilbert Santa. La comunidad, la comunidad muy contenta y la verdad quiero agradecerle a las personas de la zona sur, de ese pedacito de cielo llamado campo, porque soy el concejal más votado en la historia del corrimiento de San José, entonces es un reto también, es un reto, toca trabajar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad para seguir creciendo políticamente y no solamente políticamente, sino haciendo que la zona rural crezca y que se le pueda llevar todos los proyectos que realmente se merecen. Resulta que el reglamento interno del consejo en un artículo dice que el concejal más votado, el candidato más votado del consejo, queda como presidente ad hoc, o sea que a hoy soy presidente ad hoc para el próximo periodo y bueno, esperemos a ver a qué acuerdos se llegan para saber si asumimos la presidencia o qué. Seguimos con más información sobre cargos públicos porque ya inició la convocatoria para la personería y la Secretaría General del Consejo. Conozca los detalles sobre los requisitos para postularse a estos cargos. Está abierta la convocatoria desde el Consejo Municipal de La Ceja para quienes deseen postularse al cargo de personería y secretaría de esta corporación. A través de la página web, la comunidad podrá conocer los requisitos para ser parte de este proceso. Contarle a toda la ciudadanía del municipio de La Ceja y a toda la ciudadanía en general interesados que la mesa directiva del Consejo Municipal, el pasado viernes 3 de noviembre abre la convocatoria para proveer el cargo de personero o personera del municipio de La Ceja y de igual manera también el cargo de secretario o secretaria general del Consejo Municipal. Recordemos que este cargo de administrativo del Consejo Municipal ya ha sido reglamentado a través de ley nacional y es por esta razón de que se hace necesario nuevamente abrir la convocatoria para el concurso de méritos para poder proveer también este cargo al interior del Consejo Municipal. A través de dos resoluciones y algunas recomendaciones, se disponen de los requisitos necesarios para la convocatoria. Es importante que se verifiquen bien y con antelación para que avance correctamente. La página web es www.consejolaceja.gov.co De esta manera entonces se deben observar lo dispuesto en las resoluciones 048 y 049 de 2023 emitidas por la mesa directiva del Consejo. Estas resoluciones están en la página web de esta corporación, de igual manera también en observancia de todas las recomendaciones que nos hace la Procuraduría General de la Nación respecto a este proceso para elegir personero o personera de los entes territoriales, en este caso del municipio de La Ceja y nosotros como mesa directiva, como Consejo Municipal pues debemos cumplir desde luego con todas estas disposiciones. Entonces, invitación especial para toda la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas interesados en participar de esos dos procesos, pues pueden consultarlo en la página del Consejo Municipal o también acercarse a las oficinas de esta corporación que acá también les estaremos dando pues toda la información respectiva. Todos los habitantes del territorio nacional pueden participar sin límite de edad. La convocatoria estará abierta entre el 14 y el 20 de noviembre en la Secretaría del Consejo Municipal. Para el cargo del personero o personera municipal que arrancaría o empezaría con sus funciones a partir del 1 de marzo del año 2024, cargo de Secretario General del Consejo a partir del 1 de enero desde luego para poder instalar todo lo que tiene que ver con el nuevo Consejo Municipal y la nueva administración municipal de La Ceja. De igual manera también las inscripciones para ambos cargos estarán dando entre el 14 y el 20 de noviembre del año 2023 para que los interesados se puedan acercar y realizar sus respectivas inscripciones acá en la Secretaría General del Consejo Municipal. O el cronograma también está publicado desde luego dentro de las respectivas resoluciones en la página web de esta corporación. Y aliste su creatividad porque Empresas Públicas de La Ceja ya abrió las inscripciones para premiar a los mejores pesebres de la localidad hechos con materiales reciclados. Cada año Empresas Públicas de La Ceja y la Administración Municipal realiza el concurso navideño Fiesta de la Navidad en Familia, es donde invitamos a toda la comunidad, tanto de la zona urbana como rural a que se inscriban realizando sus pesebres con material recuperado. No necesariamente tiene que ser reciclaje, también puede ser material, residuos inorgánicos o inservibles, residuos orgánicos, han hecho unos pesebres divinos con cáscaras de huevos, afrecho del maíz. Les invitamos a toda la comunidad a que aproveche todos esos residuos que se generan dentro de nuestros hogares, a que los recojan en comunidad, elaboren sus pesebres. Este año vamos a tener grandes premios para que se anime toda la comunidad. Estamos en este momento en inscripciones, vamos del 1 al 28 de noviembre con las inscripciones. Ahí cerramos y hacemos visitas los días 4 y 5 de diciembre. El 4 vamos a hacer en la zona rural y el 5 en la zona urbana. Las familias y vecinos pueden unirse para participar en este concurso que resalta la creatividad en la temporada navideña. Les invitamos a toda la comunidad para que se inscriba, participe. Hemos tenido unos pesebres bellísimos en años anteriores. Esperamos que este año también sea la creatividad la que prevalezca en estos pesebres. Recordarles es, no se pueden inscribir pesebres que ya hayan participado en años anteriores. Es decir, que hay que volver a hacer unos nuevos, renovar. Se premia mucho el tema de la creatividad, la utilización de material recuperado. Estamos terminando año escolar, muchas veces nuestros hijos dejan cuadernos casi como nuevos, colbones, un montón de cosas. Todos esos materiales reutilicémonos para la elaboración de estos pesebres. Para esta versión, la empresa de servicios públicos de la localidad tendrá 5 categorías que premian con recursos económicos. El primer puesto va a tener una premiación de 1.800.000 pesos, el segundo 1.300.000 pesos, el tercero 1.000.000 pesos, el cuarto 800.000 pesos, el quinto va a tener la premiación de 600.000 pesos. Entonces, como ven, son premios muy buenos, apenas para esta época, para que podamos tener una Navidad, como se dice, en familia, disfrutarla y qué más que con estos premios tan maravillosos. Son más de 5 millones de pesos los que se entregarán a los participantes y para hacer la inscripción, la funcionaria explica el proceso. La idea es que se puedan acercar a nuestras oficinas de atención al usuario o nos llamen a las oficinas para hacerles las inscripciones. Igualmente, en la zona rural, nuestros vehículos de recolección, cada vehículo lleva formularios de inscripción para que se inscriban. A ellos mismos les pueden entregar estos formularios o si no, también nos pueden llamar a la oficina y nosotros con mucho gusto les hacemos las inscripciones. Y atención, porque si usted está en búsqueda de empleo, llegó el momento de conocer las vacantes dirigidas al municipio de La Ceja y al Oriente Antioqueño. Hoy en Mundo Más Noticias les compartimos algunas vacantes de empleo por si se encuentran en búsqueda de alguna oferta laboral. Jornada de empleo este viernes 10 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Parque Educativo Valle de las Flores. Operarios Agrícolas, Operarios de Aseo, Operarios de Producción, Operarios de Armado Buquet, Operarios de Mantenimiento y Asesoras de Ventas. Convocatoria masiva en el Oriente Antioqueño. Mujeres y hombres para trabajar en cultivos de flores con rutas desde todos los municipios del Oriente. Envía la hoja de vida a la línea 310-265-1843 o al correo hojasdevidarionegro.com.co Empresa de Vigilancia y Seguridad requiere guarda de seguridad de hombre o mujer en Río Negro. No requiere experiencia, alto grado de confiabilidad, buena atención al cliente. Debe tener el curso de seguridad vigente, bachillerato culminado y situación militar definida. Salario mínimo más prestaciones sociales. Envía la hoja de vida al correo auditor-fhsvp-expertoseguridad.com.co Indicando en el asunto el nombre de la vacante. Importante empresa litográfica requiere para su equipo de trabajo operario de máquina pinza, dobladora y guillotina. Preferiblemente con experiencia en el sector de litografía y que viva en el Oriente Antioqueño. Horario de trabajo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Envía la hoja de vida al correo selección punto latipografía arroba gmail punto com. Con estas vacantes vamos a una breve pausa comercial y a regresar, esperen. Este 7 de noviembre se dio el lanzamiento oficial de la Media Maratón Internacional de la Ceja en su versión número 14, que se desarrollará este 3 de diciembre. El alcalde electo de Abejorral, Manuel Alberto Guzmán, habló con nuestro medio acerca de los retos para su mandato y el trabajo de articulación con la localidad cejeña. ¡Ya regresamos! El próximo 3 de noviembre llega al Estetic al Centro Comercial Viva la Ceja. Con todo nuestro portafolio de servicios, tratamientos corporales, faciales, depilación definitiva, tratamientos médicos, entre otros. Si quieres acompañarnos a nuestro gran lanzamiento, escríbenos a esta línea de WhatsApp. ¡Te esperamos! Deportes, el pedalazo. Se ofrece bicicleta Optimus Aquila, por un valor de 1.160.000 pesos, con freno hidráulico, garantía de por vida en el marco, suspensión con bloqueo, 8 velocidades, variedad de tallas y colores. Crédito solo con la cédula y sin cuota inicial. Además, la puedes adquirir en los almacenes en los municipios de La Unión, El Carmen, Abejorral y Marinilla. Deportes, el pedalazo. ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Para que sigas disfrutando del bien vivir, entrena, ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés. Aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando y recuerda, entrena, ahorra y gana con confiar. Visítanos en la carrera 18, número 1225. En las redes sociales estamos como VA Bicicletas o escríbenos al 302-415-7644. Viaja ahorrando con Coabéjorral. Abre o renueva un CDAT y participa del sorteo de dos viajes dobles a San Andrés. ¿Qué esperas? Abre ya tu CDAT en Coabéjorral. Aplican para montas mayores a un millón de pesos y a mínimo tres meses hasta el 30 de noviembre de 2023. Aplican términos y condiciones. Coabéjorral. Crecemos contigo. Vigila Super Solidaria. Inscrito a Focacop. En Almacenes Bucanas y Megastore Jeans te asesoramos para que te veas y te sientas muy bien. Ropa, calzado y asesorios para mujeres y hombres a la moda y con estilo. Encuentra nuestro almacén Bucanas en la calle 20, número 1911. Y Megastore en la carrera 21, número 2059. Te esperamos. Ya estamos de regreso de Mundo Más Noticias. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ya se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón de La Ceja. El gerente del INSERDE nos dio detalles. Tres son las versiones que lleva la Media Maratón Internacional de La Ceja, que para este año 2023 llega a su edición número 14 y se correrá este próximo 3 de diciembre en las diferentes vías del municipio. En las salas de cinemas Procinal se realizó el lanzamiento oficial de la competencia en presencia de Atletas, Administración y Federación Nacional de Atletismo. Estamos muy contentos. Ayer, el día de ayer tuvimos el lanzamiento de nuestra Media Maratón para este 2023, que ha tenido una gran acogida. Aprovechamos para darle las gracias a todas las personas que siguen creyendo en esta bonita fiesta deportiva. Y bueno, en el día de ayer somos alrededor de 3.500 personas inscritas que van a estar en esta nueva versión, con imagen renovada, con nuevo recorrido, con la bolsa de premios, con una bolsa de premios muy generosa. Entonces esperamos tener una bonita fiesta este próximo 3 de diciembre. Las versiones anteriores han conservado su recorrido tradicional, unas veces saliendo y llegando al parque principal, otras en el centro comercial Viva, mientras que para este año su trayecto cambiará para los 21, 11 y 5K. El recorrido va a ser para los 21 kilómetros, va a ser un solo circuito que sale desde la plaza de mercado, llega hasta la plaza de mercado, pasando por las principales obras que transformaron nuestro territorio, nuestra administración municipal hacia nuestro compromiso, Circunvalar Sur, Doble Calzada, Plaza de Mercado, las principales vías que están totalmente renovadas, entonces pasando también por nuestro parque principal. Entonces es un recorrido muy ameno que esperamos que todos los corredores lo disfruten, tanto los de élite, pero también queremos que todas las familias, que todas las personas salgan a disfrutar de esta, que sin duda es la fiesta deportiva más importante de todos los ejeños. La idea es que para este año los inscritos se aproximen a los 4.000 corredores y superar la cifra de los años anteriores. Es por eso que desde el equipo de trabajo se dispuso de 300 cupos para las personas que deseen correr la media maratón y disfrutar de la compañía de los atletas élites de otros países y del municipio de La Ceja. Ustedes saben que para ser internacional tenemos que garantizar mínimo 5 países, vienen de Kenia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, México y sin duda alguna los principales de nuestro país. Y también si me permite hacer la cuñita, pues qué bueno que en esta versión un sejeño, alguien de acá de la casa, pues se quedara con esta versión 14 de la media maratón y una sejeña, pues por supuesto también en el caso de las niñas. En otras noticias, el alcalde electo del municipio de Abejorral habló para Mundo Más Noticias sobre su apuesta y compromiso de trabajar por los abejorraleños. Mundo Más Noticias habló con el alcalde electo del municipio de Abejorral. El mandatario expresó su deseo de trabajar por la comunidad que le brindó su voto de confianza. Queremos de la mano de todos los municipios vecinos fortalecer nuestro campo. Estar de la mano de la Federación de Cafeteros para mí es muy importante. Vengo de familia cafetera, asumiendo este reto con un amor por nuestro municipio, por nuestra gente, donde tenemos que estar unidos. Como decía en campaña, unidos volvemos a creer y sé que de la mano de todos podemos sacar a mejorar adelante. También mencionó que ya inició conversaciones con el actual alcalde de esa localidad, Julián Muñoz, y su equipo de trabajo para avanzar con el empalme. Nos reunimos con el doctor Julián, con su equipo de trabajo. Ya empezamos el tema del empalme. Vamos a hacer un empalme muy cordial, mirando siempre y enfocados en el bienestar y en el futuro de nuestro municipio. Es importante mencionar que el nuevo mandatario tiene grandes apuestas para el desarrollo de ese municipio. Tenemos un tema social muy importante en Abejorral. Vamos a apostarle mucho a nuestra gente, a nuestras comunidades, el apoyo y el acompañamiento permanente a nuestro campesino. Es prioridad. Nosotros somos una potencia agrícola y allá le vamos a apostar. Mejoramiento de vías, el tema de infraestructura, de movilidad en el municipio, el acompañamiento a nuestros jóvenes, educación, fortalecimiento de todos nuestros jóvenes, en el sentido de que tenemos dos riquezas en Abejorral muy grandes, como es nuestra gente y nuestro territorio. Abejorral tiene las tierras, el clima para producir y ser una despensa agrícola. Le vamos a apostar a esto, al deporte, a la educación. Guzmán también expresó su preocupación por el mejoramiento de la vía a la ceja a Abejorral, tema que puso sobre la mesa en el primer acercamiento con la alcaldesa electa de la ceja, Ilbet Santa. Vamos a reunirnos con la doctora Ilbet porque necesitamos trabajar de la mano para el mejoramiento de la vía permanente. Nosotros somos grandes productores en café, en aguacate, necesitamos tener unas vías en muy buen estado para que nuestros productores puedan sacar sus productos. Seguimos con la nota E, donde podremos ver cómo un implante ayuda a caminar a una persona con Parkinson. Neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, han creado una neuroprótesis que permite que los enfermos de Parkinson en fase avanzada puedan volver a caminar de forma normal. Un hombre en un estado avanzado de la enfermedad de Parkinson recuperó casi en su totalidad la capacidad de caminar gracias a electrodos implantados en su médula espinal, según dio a conocer un grupo de investigadores. Tras varios meses de rehabilitación, Mar, un hombre francés de 62 años, recibió la nueva neuroprótesis, con la que superó por completo los problemas que tenía para caminar, ya que estos no respondían a ninguno de los tratamientos que había recibido. Gracias al implante, el hombre ahora camina sin ninguna ayuda a unos 6 kilómetros, sin dolores ni cansancio. El tratamiento fue desarrollado por investigadores suizos que previamente habían utilizado implantes en la médula espinal para ayudar a varias personas con paraplegia a caminar nuevamente. Antes de probar con humanos, se realizaron ensayos con primates a fin de determinar los parámetros que debía tener la neuroprótesis. La neuroprótesis está compuesta por electrodos que se instalan encima de la médula espinal y se conectan de forma directa con un neuroestimulador implantado en la zona subcutánea del abdomen, que es, a su vez, controlado desde el exterior mediante un mando a distancia. El equipo suizo de investigadores implantó un sistema complejo de electrodos llamado neuroprótesis en puntos clave a lo largo de la médula espinal del paciente, lo que redujo los problemas de marcha, los problemas de equilibrio y la congelación de la marcha, según dio a conocer el equipo de investigadores. Aunque el procedimiento es bastante invasivo y el implante muy caro, lo que limita el acceso de muchos pacientes, esta podría ser una tecnología revolucionaria para ayudar a restaurar el movimiento en personas con Parkinson avanzado, aunque todavía se necesita más investigación. Después de esta maravillosa iniciativa, conoceremos un poco más sobre una aplicación que busca conectar a los vecinos. Vecinos es una red social que es para conectar a las personas del barrio donde viven, donde cada ciudadano se conecta exclusivamente a la localidad donde habita para estar pendiente de cada una de las novedades desde su entorno cotidiano, guardando la información en cada uno de los espacios habilitados de acuerdo a lo publicado por su vecino. Vecinos nació durante la pandemia. En la pandemia empezamos a pensar como lo importante que era estar conectado al barrio donde nosotros vivimos. Y no solo estar conectado al barrio, sino a toda su gente y que las personas tuvieran una herramienta donde pudieran ofrecer fácilmente productos, también que pudieran publicar eventos, que pudieran acceder a un contenido organizado, por ejemplo, de novedades también, donde las personas pueden acceder a un directorio comercial único y como que también fuera organizado. Porque muchas veces la información existe y de hecho la información existe, pero la diferencia es que está regado por todas partes. Entonces, la gente se pierde a veces de lo que está pasando o, por ejemplo, en este caso se pierden de eventos y nosotros lo que ofrecemos es que, por ejemplo, en la sección de eventos acceden como a una agenda cultural organizada por fechas para que uno esté atento a lo que viene, a lo que va a pasar y la gente asista más a eventos. Los servicios que presta Vepsinos a los usuarios a través de su aplicación son los siguientes, el almacenamiento de la información registrada por el usuario, clasificados, capacidad de publicación y visualización de contenido visible para el barrio o el municipio, ciudad que el usuario haya designado, publicaciones ofrecidas por grupos u otros usuarios, eventos del barrio, ciudad u otras ciudades, ubicación de establecimiento de comercio y cualquier otra funcionalidad de Vepsinos, implementa el futuro y arrendamiento de espacios publicitarios virtuales. Beneficia a las personas que tienen comercios, beneficia a personas que están vendiendo un producto, que prestan un servicio, a las personas que organizan eventos y no solo que tienen que ser expertas organizando eventos, simplemente si, por ejemplo, un restaurante organiza un evento, si alguien está prestando clases de yoga, cualquier tipo de evento, ya sea a nivel de barrio o a nivel de ciudad, lo pueden publicar en Vepsinos y queda organizado. También, otra cosa que beneficia esta aplicación a las personas es para aquellas que, por ejemplo, quieren buscar trabajo o que quieren contratar personas, porque como la información queda organizada, uno puede, por ejemplo, publicar vacantes, puede publicar ofertas laborales y las personas que están buscando trabajo pueden acceder con las etiquetas propias que nosotros manejamos y les llega una alerta. También beneficia, por ejemplo, a las personas que se mudaron a un barrio y quieren conectarse inmediatamente a todo su alrededor de qué pasa allí. Entonces, la persona descarga la aplicación, se registra en Vepsinos, que realmente es muy fácil y es gratuito, y accede entonces a todo el contenido de su barrio. Pero, ¿cómo me registro en la aplicación Vepsinos? Uno lo que hace es llenar unos datos básicos y selecciona qué barrio quiere pertenecer y la red social queda como exclusiva al barrio. Yo sí puedo seguir otros barrios que nosotros también permitimos eso en la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo habito en un barrio, pero trabajo en otro, entonces yo puedo descargar la aplicación, me uno al barrio donde yo habito y empiezo a seguir otros barrios y la aplicación me permite seguir dos barrios para enterarme también de lo que está pasando en esos otros dos barrios. Pero cada vez que encuentro publicaciones, me aparecen si son de mi barrio o si son del otro barrio que yo seleccioné. La aplicación inició hace dos meses y a la fecha tiene cobertura en el Retiro, Río Negro y La Ceja y con aspiraciones grandes a cubrir lo largo y ancho del territorio antioqueño. Invito a todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, que descarguen Vepsinos y que se unan al barrio donde habitan. Como es una aplicación gratuita, los datos que nosotros pedimos son muy básicos. Nosotros tampoco pedimos, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito ni pedimos dónde la persona vive con el número de dirección. Simplemente es un formulario muy básico y al finalizar, la persona selecciona a qué barrio quiere pertenecer de los barrios que tenemos habilitados. Entonces, los invito a que descarguen la aplicación, a que se unan y a que compartan información con sus vecinos. De esta manera, llegamos al final de Mundo Más Noticias. Gracias por conectarse con nosotros y recuerde que si usted tiene algún tipo de denuncia, puede comunicarse a nuestro número 311-720-7043. Nos vemos en una próxima emisión. Música Música CC por Antarctica Films Argentina